Inició el plan piloto para el carril preferencial de las rutas escolares en la calle 80 desde la carrera 113 hasta la 118 en el occidente de Bogotá. La prueba irá hasta el 6 de septiembre de funcionar y aprobarse sería permanente esta medida. Por demoras en los tiempos de desplazamiento, el carril central de la avenida calle 80 entre las carreras 113 y 118 en sentido oriente occidente sería carril preferencial para rutas escolares desde las 6 a las 8 y 30 de la mañana. La medida inicia como un plan piloto desde este 27 de agosto hasta el 6 de septiembre. Va a colapsar un poco los de nosotros porque el tráfico por ese carril, hay mucho tráfico pesado. Todo es congestionado siempre y ya dejando un solo carril. De implementarse definitivamente se beneficiarían 15 mil estudiantes, 500 rutas escolares y 20 colegios que utilizan el servicio de transporte escolar. Menos tiempo para nosotros para cruzar hasta el puente de Guadua. Esperemos que todos podamos ser agentes de colaboración para mejorar la movilidad de Bogotá. Este sería el segundo carril escolar en Bogotá. El primero inició en el año 2017 en la autopista norte entre las calles 166 y 235, disminuyendo los tiempos de desplazamiento de 50 a 30 minutos. Entre enero y mayo de 2019 se impusieron 654 comparendos y se movilizaron 94 vehículos por invadir este carril.